Tuve una familia antaño. Una esposa. Pero qué bonitas son. Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media. Y los anillos de poder. Celebrimbor. El mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Quería que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo.